Cuidado y protección de los niños durante las infecciones respiratorias agudas. Durante la temporada de infecciones respiratorias agudas IRAS, es crucial brindar cuidado y protección adecuado a los niños y las niñas. Las infecciones respiratorias agudas se pueden prevenir siguiendo las siguientes recomendaciones. La tanza exclusiva en menores de 6 meses. Enséñala a tus hijos que deben lavarse las manos. Si no tienes agua disponible, puede utilizar alcohol en gel para limpiar sus manos. Al toser o estornudar, cúbrete con el ángulo interno del codo, la nariz y la boca o utiliza pañuelos desechables. Mantén ventiladas las habitaciones de los niños y las niñas. Mantén una alimentación adecuada. Al proteger y cuidar a los niños y las niñas durante las infecciones respiratorias agudas, contribuimos a su salud y bienestar. Plan de Intervenciones Colectivas PIC, Mogotes 2023 PeiketKurias PIC, Mogotes PIC, Mogotes PIC, Bogotes PIC, Gl democrats. ¡Gracias!